Estamos aquí una vez más y hoy presentamos unos custom, son mejoras como quieran llamarlo Un upgrade de ciertas figuras, ya habíamos visto a Batman con la capa de tela Esta es la capa 3.0, esta genial la capa Y ahora me decidí hacerlo de la misma tela, solamente que color rojo, a Superman de DC Universe Y acá tenemos a otros dos de Marvel, que tenemos a Vision, igual con capa de tela Y a la Bruja Escarlata de la mismo material, este tipo de material es otro Y esta es como líquor también, como spandex Se estira bastante, también se estira mucho la tela Y está bastante muy muy padre las telas que conseguí Y bueno pues, en este caso, lo que hicimos fue algo muy sencillo Solamente, con mucho cuidado, quitamos lo que es La capa de hule, de hule blando Este, que la verdad a mí no me gusta como lo hicieron Tiene aquí una pequeña verruga ahí, no sé Y pues la verdad, está Ok, se veía padre, pero la verdad no me gusta que le hayan hecho esto, miren Esto, esta parte de aquí así, si lo ven Como que está arrugada, no sé Hubiera estado mejor así como esta parte Pero bueno, no me gustaba como se veía Y como ya tenía el Batman con una capa Dije, no pues, yo creo que se ve mucho mejor con una capa custom Y de igual manera, pues estos dos Este no se le hizo nada Solamente se le quitó la capa de plástico fea Y esta nada más le quitó la cabeza Y listo, le pones la capa de tela y ya Una gotita de silicón en el cuello Y santo remedio Obviamente tienes que medir muy bien Como está la... ¡Ah! Se desmayó la morra Este, bueno, ahí está Tienes que medirle Tanto trabajo que me costó pararla, la vieja esta Este, bueno, ahí está ¡Ahí está! Este, ahí se le ve que me faltó recortarle bien Pero bueno, eso ya después puliremos detalles Esto es para que lo vean como quedaría Este, y bueno Se preguntarán, vamos a ver De qué tamaño es La capa de Superman Bueno Pues sí, está bastante larga Vamos a ver Como verán, ahí está Ahí está de este lado Tiene buena soltura Para cuando Lo pongas en el abanico Y estén los vientos de chingoneidad Así que se le va la capa y todo eso Pues ahí está Igual de este lado Vamos a hacer Vamos a ver Aquí así Y ahí está De igual forma Tiene bastante soltura Y procuren hacer Creo que Voy a tener que hacerles Un pequeño tutorial De cómo hacer esta capa Porque está Muy diferente A lo que es La capa de Batman Este Pero bueno Pensaba dibujárselos en este rato Pero dije No, mejor después En el segundo video Tal vez lo haga Pero aún así La capa de Superman Se ve Bastante Bastante genial La hice La hice muy Muy larga De los lados Para hacer Este tipo de De soltura Ahí está Ahí está Como ven Ahí está Solamente la acomodas bien Y listo Ahí está Es como la de Henry Cavill Pero Pero esta si es tela La de Henry Cavill Es digital No existe Bueno Pues ahí están ¿Cómo se ven? Se ven bastante chidos ¿Verdad? Se ve bastante genial Y Superman Aunque no es mi personaje Tan tan favorito Como lo es Batman Y Capitán América O Iron Man Pero Pero impone Superman impone De hecho Hace rato Pasaron la película Superman 2 Este Con Christopher Reed Y el general Sod Y Los otros dos Idiotas Que Que mal actúan Y se ve bastante chido Bueno Eso es todo Chamacos Echenle ganas Denle like Compartan Suscríbanse Apoyen el canal Ya somos más de 580 Suscriptores Eso me alegra Eso quiere decir Que Así como ven Los videos Todos pedorros Sin editar Eso quiere decir Que Que gustan de ellos Y que no estoy haciendo Tan malas cosas Ahí le llevamos Este canal Ya tiene Como 5 o 6 años Que lo tengo Y ahí lo llevamos Ahí lo llevamos Vamos un poquito Un poquito No tengo prisa Bueno Échale ganas Peace and love No me acuerdo Quien dice Esa madre Peace and love Que es lo único Que sabe decir Creo que es la Janet García La vieja Nalgona Regia Montana Peace and love Bueno ya Bye Bye